Primero un saludo especial para todo el pueblo dominicano de un modo especialísimo para todas las que se llaman Altagracia Este es un día muy especial para República Dominicana el día de nuestra protectora la Virgen de la Altagracia Es el título bíblico más importante Se trata de la Anunciación cuando el Ángel Gabriel va y visita a María y le da el saludo Alégrate María porque tú estás llena de gracia Y justamente la Altagracia es podemos decir para los dominicanos ese sentido, ese símbolo maravillosísimo porque todo lo que somos los dominicanos lo hemos prendido justamente de María Las vidas sencillas, la vida alegre, de servicio, la solidaridad Entonces son realidades que a lo largo de estos 525 años que acabamos de celebrar desde la primera misa en la Isabela y en el proceso de evangelización la Virgen María Justamente ha sido un baluarte No solamente para República Dominicana sino también para toda América Latina Y nosotros somos el único país de América Latina que tenemos dos advocaciones La Virgen de las Mercedes, la que concede favores la que rompe las cadenas pero también la Virgen de Altagracia que es nuestra protectora y mediante el cual se ha codificado Hoy hemos llegado nosotros justamente a tener lo que llamaríamos nuestra identidad y nuestra cultura a partir de todos estos 525 años de evangelización Cuando preguntamos naturalmente cómo es el pueblo dominicano la primera característica que tenemos es es un pueblo alegre y justamente en la Anunciación el primer saludo que le da el Ángel Gabriel a María es Alégrate María, está llena de gracia Y María se define ella misma como la servidora Por eso un segundo rasgo importantísimo para la cultura dominicana es un pueblo servidor un pueblo de trabajo serio, honrado un pueblo de familia es decir, la solidaridad y el servicio que es lo que hemos aprendido de la Virgen María Y por eso, a lo largo de estos 25 años justamente hasta la independencia nacional se hizo en nombre de Dios, patria y libertad y curiosamente cuando tenemos nosotros nuestro símbolo que es nuestra identidad el reflejo de la más alta cultura de nuestro país que es nuestra bandera coincide hasta en eso naturalmente los colores de la bandera el azul, el rojo y el blanco coinciden con los colores de la Virgen de la Altagracia por eso la Altagracia ha estado presente justamente en toda la trayectoria en toda la historia en nuestra cultura en los grandes valores y por eso naturalmente el pueblo dominicano está sumamente tan cercano como decía el Papa Juan Pablo II América Latina justamente el prócero más querido de todas las realidades políticas, económicas, sociales de todos los líderes del mundo se llama la Virgen María en las distintas advocaciones por eso tan importante para el pueblo dominicano la presencia de la Altagracia porque es parte nuestra y además también la llamamos nuestra madre María es nuestra madre en esa gran advocación y sabemos que en nuestra cultura la madre tiene un papel sumamente importante por eso la importancia de la Virgen de la Altagracia justamente está en que ella es nuestra protectora la que nos ama la que está cerca nuestro la que nos ha dado y dispensado naturalmente nuestra identidad nuestra cultura y nuestros valores por eso es un elemento tan importante para nuestro pueblo para nuestro país donde todo casi la generalidad de una u otra manera llevamos dentro naturalmente esta presencia de la maternidad espiritual de nuestra Virgen de la Altagracia de la Altagracia de la Altagracia Gracias.